Ante la aprobación de la declaratoria de emergencia por 120 días en el sector transporte, el presidente de la Federación de Mototaxistas en Piura, Julio Farfán, se mostró en contra de la declaratoria de emergencia en Piura. Según el dirigente, esta declaratoria podría afectar a más de 27 asociaciones con el tema de la ampliación del anillo vial. El representante anunció una movilización para los próximos días. Está convocando una asamblea general para el día viernes porque sí vamos a salir en una movilización, porque aquí hay favoritismo de personas y más bien no hay un tema de gremio. Que no estamos de acuerdo con esta declaratoria de emergencia cuando al final entregará a las dos y medias noches van a hacer lo que se les dé la gana porque van a dejar prácticamente una carta abierta a todo el transporte a la manera que lo quieran hacer. Farfán indicó que el dictamen en la Comisión de Transportes fue hecho sin que se les consulte. Asimismo, cuestionó que el informe hecho por la Comisión tendría errores que no han sido explicados. Se ha aprobado un dictamen y se ha aprobado un anteproyecto, o sea, un dictamen que dice 90 días y un anteproyecto que dice 120 días, con muchos errores, con muchas falellas. Entonces, lo que preocupa acá es que ya una vez que se ha aprobado y no se dan los instrumentos legales, por decir, la violación de los derechos que corresponden en este caso a la participación de los mototaxistas por la ley 27.189, que es a través de la Comisión Técnica Mixta, pero como declara emergencia de transportes, creo yo, ¿cómo van a quedar las ordenanzas? Si las ordenanzas se van a respetar o se van a simplificar la cantidad de ordenanzas que existen, en tanto el transporte urbano, interurbano, el transporte masivo, el transporte mototaxi, porque existen diferentes ordenanzas municipales, ¿cómo va a quedar eso? El representante de los mototaxistas indicó que el municipio no estaría avanzando con el tema de la informalidad. Y en el 26 de octubre hay 42 asociaciones de 50 sociedades que fueron transferidas de Pura al 26 de octubre, o sea, estamos hablando más o menos de 7.500 compañeros mototaxistas formales y hay cerca de 8.000 que son informales, que en una propuesta de nosotros era erradicar la informalidad, la erradicación de la informalidad en el mototaxi, en el taxi, en el urbano, interurbano, en interprovincial, va a dar como resultado bajar el peso diario de circulación de diferentes modalidades en las vías. ¿Por qué no hacen eso? Es más, la ley 27.181 indica claramente que para que se den los instrumentos legales y las bases legales para un plan regulador de rutas, la municipalidad tiene que cumplir con la ley, no abusar con la misma, ¿por qué? Finalmente, Julio Farfán indicó que al ampliarse el anillo vial, los más beneficiados serán los taxistas. Además, dijo que en un acuerdo, el día viernes, el gremio convocará a las bases para la realización de un paro a nivel provincial si se persiste en la ampliación del anillo vial.